Muy buenas a todos, estamos en una nueva edición de Siempre con la Gente. Hoy en esta jornada voy a hablar de un tema con mucha trascendencia, no solo en nuestro país obviamente, sino en el resto de América, del Juego Panamericano Lima 2019. Vamos a estar hablando específicamente de las estrellas mundiales que consulten en esta cita, un gran importante. Campeones políticos como Paula Pareto, Diablo Brás, Mariana Pajón, están con grandes actuaciones, están teniendo una muy buena cita, cada uno en sus respectivas disciplinas, por supuesto. La cita arrancó, 6.680 deportistas participaron hasta el momento, solo restan días para que el juego finalice. Por el momento Estados Unidos domina, con una supremacía realmente impresionante. Brasil está por debajo, Perú, que es el anfitrión, está ahí con un gobierno expectante y con la intusión de poder seguir mejorando. Claro, está que es muy complicado competirle a Estados Unidos, por supuesto por el nivel de infraestructura que tiene, que no lo tienen en otros países de Sudamérica. Un dato importante es que en Toronto 2015, la relación repartió 17 empleados por género, mientras que Lima 2019 se inició como novedad pruebas mixtas de 4x100 metros, estilo libre. No pierdo más tiempo, saludo a Lucas Roy, ¿cómo estás? Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué bien? Bueno, yo le traigo, estoy a hablar de Kevin Berlín, no sé si se lo escucha en tralar, es un joven mexicano que ya es campeón del mundo con 18 años, campeón del mundo, digo, ganó ya un oro. Se dedica al salto, salto de la tarima. Esta vez fue de una tarima de 10 metros, le ganó nada más y nada menos que a Iván García. Iván García también es otro joven mexicano, un poco más grande que Kevin, que ya viene ganando en medio de la Europa, hace varias competencias, siempre le gana a Kevin. Y Kevin contó a la intimidad que Iván García para él es un ejemplo y que haberle ganado un ejemplo para él fue como la máxima que pudo haber alcanzado. Y no menos de esto, después volvió a competir en una final contra también Iván García y le ganó en salto sincronizado. Otra vez la medalla de oro, así que nada, Kevin, este joven mexicano, de 18 años, es una gran estrella, habló con prensa de los Juegos Panamericanos y con Tokio, ya fue citado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que nada, él no se lo esperaba. Tenía pensado competir en los Juegos Olímpicos pero no pensaba que tan rápido. Así que, una pequeña estrella que ya está bien. Sí, realmente una gran pasión para ver este muchacho y mucho más marido por la edad que tiene. Fabricio, ¿cómo estás? Está bien, Matías. Bueno, yo voy a traer un poco de lo que fue el torneo de básquet masculino de estos Juegos Panamericanos donde Argentina ganó uno de las 19 medallas que tiene hasta el momento. Superó en la final a Puerto Rico por 84-66 con una destacada cocción de Luis Escola, capitán referente a la historia de la selección argentina de básquet, que obtuvo 28 puntos y fue el círculo de la figura de la final un Argentina sobrio que le ganó casas sin complicaciones. Así el equipo viene en alza para disputar el torneo más importante que se viene ahora el 31 agosto arranca el campeonato mundial de básquet que se realizará en China, Argentina integra el grupo B junto a Corea del Sur, Rusia y Nigeria debuta el mismo día que arranca el torneo en 31 agosto frente a Corea del Sur. Un dato de color de la final es que había para entrar al estadio hasta ofrecía 300 soles que es un valor seminal a 100 dólares para entrar a ver la final y disfrutar de los que lo dejó los herederos de la generación ahora. Sí, te hago un párrafo aparte sobre el básquet que es impresentable lo que pasó con el tema de las chicas que quedaron alineadas por el tema de la instrumental y realmente un dato muy triste. Hernán, ¿qué tenés para discutir más? Bueno, tengo que contar un poco lo que es el medallero de los países. Argentina se encuentra ubicada en el quinto lugar junto con Cuba y con Colombia de grandes acusaciones también sus atletas. Tenemos que en la mañana de hoy el ritmo de Argentina obtuvo dos oros y se llevó también de la parte de la natación con Virginia Valdach y con Delfina Piñatello también oro en la natación. Mañana también vamos a tener la posibilidad de también llevarnos otra vez oro de natación. Después tenemos en la en el fútbol que del día de ayer Argentina pasó a la final contra Uruguay y se medirá contra Honduras en la final y que le ganó México por penales. Llegaron a la definición por penales contra Honduras. Y después tenemos Estados Unidos ampliamente superior sobre los demás atletas y Brasil, Canadá y México se encuentran en la disputa por el segundo puesto del medallero y ya sabemos que estamos en la última semana de competencia. De eso fue lo que vi plato. Bueno, la verdad que lo que decís es muy correcto es muy difícil competir en Estados Unidos en este tipo de cita. Bueno, Argentina está haciendo una gran competición recordemos 58 medallas ha ganado y lo pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter le vamos a dar unos mensajes seguramente arroba siempre con la gente en nuestra cuenta de Instagram también siempre con la gente y un bajo. Así que bueno, nos dejamos hasta la semana que viene un gusto con nuestro previdente. ¡Gracias!